El partido de la Boca El público que nos acompaña Es un partido para no perdérselo Así se va a parar el equipo A guardar un poco la compostura Con este 4-4-2 Mario Y si, quiere gente Experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Y ya veremos lo que hace en la delante Gracias por estar aquí, esto empieza ya. Tiempo de ponernos las pilas, arranca el partido. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Y seguramente lo va a hacer. ¡Ahí está! Se abre el marcador, 1-0. Y barra. Páez. Ortiz. ¡Dia! Atento es que continúa en juego la pelota. Esto es claro, penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando que el manchón. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¿Qué te puede decir, Fernando? Espectacular como le pegó fuerte y al medio. Con seguridad, el arquero se tiró, pero nada puede ser. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Blanco. Para quedarse con el balón. Richard Schunke. ¿Qué? ¡No hay forma de quitarle la pelota, muchachos! La pelota sigue con vida, gran atajada. Parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Entusiasmo. Entusiasmo va el arco rival. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¡Gol! 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 Guillermo Fernández Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá Bien ahí la defensa y corner Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Ha salido muy bien a buscar esa pelota Richard Schunke Ibarra Avanza sin parar La pelota se ha ido del arco Lima Medina Hay penal, el árbitro dice que hay penalti Sí, sí señoras y señores, tiro de penal Se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta A veces Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes Se ha lucido el arquero, evita el gol Ya lo había demostrado anteriormente Se viene el tiro libre ahora Tiene lugar para ir cómodo por el extremo Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Ahí tiene con quien apoyarse Ahí supera su marcador ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Oh, buena atajada! Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Al corner al área Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí está el árbitro que dice que hay fuera de juego Se acabaron los primeros 45 Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Si lo clavan lo ganan ¡Mira eso, corazón! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Yo no sé, Fernando Si este vio de dónde venía la pelota Pero la volea fue espectacular Y la clavó allá Donde la doña juega la ropa Podré empatarlo Boca Ahora tendrá tiempo ¡Mueve la bocha! Fernández Algo Me dice que alguien quiere la pelota Está reclamando compañía Hay bandera levantada Le dan la ley de la ventaja a Boca Edinson Cavani Ha logrado recuperarla Filtrando bien el balón por ahí Y ahí se viene Tiene la chance Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Dos tantos que le separan Ahora lo llevan A conseguir tranquilidad en el partido Volvemos a ver la acción otra vez Este centro perfecto La acción del delantero es maravillosa La forma de defender De los que lo tenían que hacer Fue espantosa Y por eso la pelota termina el gol La acción delan La acción delante La acción delante La acción delante Sip Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ramírez. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se corta hasta ir a mala jugada. Ahí se queda con la pelota. Merentiel. Acaidorsay. Merentiel. Merentiel. Fernández. Acá le puede pegar. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Frank Fabra. Cristian Medina. Cristian Medina. Puede avanzar un poco más por ahí. Se acercarán al rival. Impresionante. De alguna manera. De alguna manera lo tapó. Bien. Ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¡Fenomenal el pase! Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! La verdad es que tenían el partido controlado. Pero este segundo gol marcó la gran diferencia. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Señores, hay que aprovechar las oportunidades del fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo...